¡Suscríbanse perros! ¡Suscríbanse perros! Por ese pelo tan hermoso que dejé ir Ahora chicos se preguntarán ¿Qué es lo especial vaga? ¿Acaso nos vas a mostrar tu calva? ¡No chicos! ¡No se las voy a mostrar! Lo que sí les voy a mostrar es que hoy estaba trabajando allá con mi papá en el campo ¿no? y de repente que tumbamos un pajarito deshumido ¡Dios mío! ¡Qué cosa! ¡Qué bárbara! porque estábamos limpiando, haciendo limpieza ahí en el rancho y se cayó así que me lo traje y lo tengo aquí justo allá abajo, ahorita se los voy a mostrar y también chicos, bueno nada más para que ustedes sepan... Si es que ustedes tienen algún conocimiento de esto por favor déjenmelo ahí en los comentarios denme consejos o algo porque no quiero que se me muera rápido ¿Qué es esa? si me preguntan es una opción muy viable para mí las cosas se suelen ir de mi lado bueno lo estoy cuidando bastante le busqué hasta lombrices, me puse a escarbar ahí en el patio trasero de mi casa pero todo es súper seco no pude encontrar ninguna ¡Qué cosa! ¡Qué horrible! ¡No, no, 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 no! ¡Pero bien YouTube! ya sabe que a mí me gusta mucho YouTube que podemos hacer como una pasta para dársela de comer al pajarito aunque está todavía muy pequeño ahorita se los voy a mostrar y digamos que tiene que ser huevo le quitas la yema, lo pones con pan integral algo así le echas agua caliente, lo mezclas todo y con una jeringa se lo empiezas a dar por la boca el problema va a ser en que abra esa boca dijo que tenemos que hacer un ruido como que ¡No me sale! ¡Para nada! ¡Es algo horrible! entonces lo que vamos a hacer la segunda opción que nos dio que nos dijo que sí, que sí y todo eso fue esta tronar los dedos chicos eso más o menos me sale entonces supongo que ojalá que funcione porque si no va a ser todo lo que vamos a hacer por el día de hoy y tal vez muera tal vez, esperemos que no porque quiero que sea toda una serie de esto entonces estamos preparados para ver el pájaro enorme pues fíjense que todavía no chicos, vamos a pasar a la preparación de los alimentos, la cosa rica la cosa bárbara, la papita el cabra, el picote ¡Dios mío! Pues sí, vamos a agarrar un pan como este, ya le quite un poquito lo siento, un huevo como este ya le quite otro poquito digamos, bueno es que estaba esto aquí adentro ¿no? la yema la quité porque en el video decía que no necesita yema entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? se supone que debemos moler esta cosa el huevo, lo que resta del huevo con el pan se supone que también debemos molerlo bla 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 y al final lo vamos a unir con un poquito de agua caliente así es chicos un poquito de agua caliente si tuviera que darles cantidades yo creo que sería más o menos un huevo, o sea la clara del huevo y un pan, más o menos yo pienso por lo que estoy viendo aquí nada más que el problema es que no sé como se desmenuza bien este pedo porque se pega, se hacen unos pedazotes super enormes pero miren, así va funcionando al final, si son como yo bien malancos para esto pues junten todo eso y también se lo dan que importa digo, se lo va a comer es comida, es comida y si no pues tírenlo y le echamos un poquito de pan y un poquito de huevo y un poquito de todo un poquito de basura y unas piedritas pa'l riñón que no cunda el pánico viejas locas y ya le eché un poquito de agua caliente uy, si está caliente este pedo pero es que el pajarito está súper pequeño, se me hace que esto ay, necesito molerlo moler no, en serio chicos está súper pequeñito la cosa apenas le están saliendo las plumitas tiene así como, como digamos pelusita en vez de plumas está, está cool bastante padre bueno pues creo que esto me va a durar para toda la semana no sé si esto esté bien pero es lo que le voy a dar de comer ahora bien es tiempo de conocer a lechucín no es una lechuza no sé qué tipo de pájaro sea yo creo que es un hurraco de esos negros que andan volando que son bastante bonitos de cierta manera pero yo creo que es uno de esos porque había muchos alrededor bueno, no muchos o sea, había poquitos ¿no? y se me quedaban viendo feo en lo personal eso yo sentí horrible y había uno que estaba más cerca estaba abajo en la tierra junto a él no tan cerca pero sí cerca y yo pienso que esa podría ser la mamá o el papá el problema es que ya no había manera de que lo ayudara porque no se lo llevó lo dejó ahí tirado y bueno el nido ya no estaba entonces no me quedó más opción que llevármelo chicos se ha llegado el momento lechucín 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 tan tan chicos pues esto es lechucín Que yo creo que es un urraco Si ustedes saben que clase de ave es Por favor déjenmelo en los comentarios Y tal vez Si algún día llega a crecer Que se me llegue a dar Pues vamos a Ay mira que bonito se mueve Pues les doy un like a su comentario Chicos se ha llegado la hora Es momento de darle De te 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 Del duelo No en serio ya le voy a dar de comer Voy a darle tantitito El solo abre el pico Se supone en el video que no deben de andarle chiflando Que no les va a hacer caso Pero si le hacen No hace un sonido de esos Mira miren Miren Vieron eso Más quieres más Come lechusin Come 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 Mamá Papá Papapastil Quieres más lechusin O ya con eso Le está saliendo por atrás todo Su primer popó Déjenme se las enseño Pues si chicos Creo que el lechusin Ya está más que contento Le salió por ahí todo Justo cuando comió Tiene la trepa directa Está loco Bueno ya vieron al lechusin Vieron que no estaba mintiendo No 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 chicos El vaga nunca miente Y bueno Esperemos que sobreviva Como se los digo Que logremos crecerlo Y liberarlo Que vuele por los cielos Surque Consiga una novia Y tenga una familia O lo que sea Que quiera hacer Bueno chicos Yo con esta me despido Espero que les haya gustado Yo me he divertido bastante Haciendo la comida Y haciendo estas cosas Digo es una manera De distraerse aquí En la cuarentena Porque bueno Pues a mí me salió La situación Ustedes no anden tirando No 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 anden tirando Pájaros de sus nidos No lo hagan chicos Discúlpenme Pero a mí fue un error Entonces Yo creo que con esta Me voy a despedir Les voy a mandar saludos A Saludos a Gavitris Pipis Y Montrimón Y Toxic 101 Muchos saludos a ustedes Besos Abrazos Consuelo Ustedes pueden Adelante Arriba Son unos Mateados Tifones Huracanes No sé Lo que sean Ya chicos Se me trabó la traba Y hasta aquí vamos a llegar Espero que les haya gustado Para mí fue una locura 100% Y nos vemos en un próximo capítulo Como siempre les digo Denle like Suscríbanse Y compartan Y nos vemos en un próximo capítulo Como siempre nos despedimos De todas partes Que ya se está haciendo costumbre Con un Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!